La vicerectora académica de la Universidad Técnica de Machala, Amarilis Borja Herrera, fue una de las invitadas al panel educativo, el aporte de la educación de los colegios militares a la sociedad ecuatoriana, organizado por la unidad educativa Héroes del 41. La autoridad universitaria fue invitada por el coronel Marcial Arevalo, con motivo de la celebración de los 25 años de creación de la institución educativa, además de recordarse 76 años del conflicto armado de 1941 con el Perú. Amarilis Borja compartió el panel con distinguidas personalidades como el doctor Francisco Huerta Montalvo, exministro de gobierno y exalcalde de Guayaquil, y el coronel Galo Cruz Cárdenas, director del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. La vicerectora académica, en su intervención, destacó la importancia de la disciplina en la enseñanza a las nuevas generaciones de jóvenes y resaltó el nivel de conocimiento con el que llegan los bachilleres del 1041 para ingresar a la universidad.